Los más madrugadores en arrancar los festejos serán Laza, Viana de Bolo, Vilariño de Conso y Sinzo de Limia. La localidad de Laza es la que abrirá este fin de semana el calendario de su fiesta más tradicional. En torno a las 11 de la noche de hoy viernes se espera que más de 500 personas de todo tipo de edades... ...participen en el folión de tambores, panderetas y objetos ruidosos... ...por las principales calles y plazas de la villa. En Sinzo el petardazo anunciará el arranque del carnaval más extenso de España... ...que tendrá su primer día de fiesta, el domingo con el farelleiro. ¡Gracias!